¿Usted cree, doctor Beraja, por lo que le ha tocado vivir al frente de la comunidad judía argentina, el episodio de la AMIA, por ejemplo, que el nazi-fascismo tiene increíblemente todavía vigencia? Sí, lamentablemente debo contestar que sí, y que tiene que ver con la condición humana, porque es bueno recordar que este genocidio practicado por los nazis, en definitiva, fue obra de hombres. Y esto es necesario tratar de bajarlo a la tierra para que la gente lo comprenda, porque mientras hablaba y escuchaba este cuadro tan patético que se describía, imaginaba que las familias detrás del televisor, cuando se enteran que un niño, vecino, uno solo, es muerto en su edificio, en su cuadra, se estremece todo el barrio. Pero acá cuando se habla de un millón quinientos mil niños asesinados, está la magnitud de la cifra, que la gente deja de pensar en los niños y piensa en la cifra. Y entonces, eso es por un lado. Pero el otro, la realidad es que hay mucha gente que a pesar de aquella derrota bélica y política del nazismo, está demostrando que como ideología el racismo persiste. Obviamente que no con el desenfado, con el coraje con que lo hacía en aquella época, aquella época donde en la Argentina también tuvimos ministros que hacían gala de su nazismo, desde ministerios tales como el de Educación, como el ministro Subiría, que hoy tiene el privilegio de tener salas a su nombre, una sala a su nombre en la Biblioteca Nacional. Y creo que en la Argentina mal se puede condenar honradamente al nazismo si no se termina de depurar de estos vestigios muy claros de protagonistas que luego se borraron porque el nazismo perdió. Pero yo siempre, a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si la historia hubiera sido diferente? ¿Qué lugar hubieran ocupado ellos en la política nacional? ¿Y qué lugar hubiéramos ocupado los otros? Nos vemos.